Canal Sur Podcast presenta Somos unos antiguos, con Sergio Morante y Ángela López. ¡Ay! Ya estamos aquí. ¿Qué te gusta, verdad? Es que me encanta cuando empezamos y dices... ¡Ay, ay, ay, ay! Es como la señora diventida. Es ya una coletilla mía. Sí, 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 lo reconozco. Sí, adoro. No, no, pero me mola, me mola. Ese suspiro grande. Bueno, ¿qué tal todo? Pues muy bien, yo estoy zorreando mucho. Sí, ¿no? Pero zorreando en el buen sentido. En el sentido maravilloso de la palabra. Disfrutando de la vida. Bueno, vamos a explicar hoy de qué vamos a hablar en Somos unos antiguos. Primero nos presentamos. Ya sabéis que nos podéis encontrar en redes sociales como... Y no, no me voy a cambiar el nombre, ¿vale? No, no se lo va a cambiar, no se lo va a cambiar. Tranquilo. Pero vamos, que si ponéis Ángela López ya está en todos lados. Sí, si ponéis Ángela López, salgo. Ya sale en Google. Es que ya soy una tía, vamos, soy una persona, una cara, una cara emergente. Ya te pueden googlear, googlear. Googlear, no, 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 ¿cómo me van a googlear? Sí, ya la gente te puede encontrar en Google. Qué miedis. Sí, 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 tú pon tu nombre en Google y verás cómo sale. Sí, sí, sí. Yo no quiero eso. Ya va saliendo. Bueno, hoy, a ver, vosotros ya sabéis que nosotros en este podcast intentamos acercarnos más o menos a la actualidad. Siempre con el rollito nuestro, cabecita loca, pero siempre queremos estar cerquita de la actualidad. Y esta semana, bueno, esta semana, este mes, hasta que llegue Eurovisión. Y lo que queda. Todo el mundo está hablando de lo mismo. Es que no paran, no paran y no entienden. No entienden. La ironía, o sea, la palabra, el término ironía, por favor. Yo, fíjate que veo muchas similitudes entre la polémica del cartel de la Semana Santa de Sevilla. Total. Y esto del zorra. Sí, sí, sí. Bueno. Tienes mucha razón. El caso, que nosotros vamos a hablar del zorra, de canciones y situaciones. ¿Cómo lo explico bien para que la gente entienda de qué va a ir el podcast de hoy? No me llames Dolores, llámame zorra. Eso es. Es decir, mujeres a las que la historia ha considerado zorra, vamos a decirlo así. Sin ser nada de eso yo. Sin ser nada de eso yo, sino que son señoras empoderadas. No me gusta nada la palabra empoderada, pero en este caso lo voy a usar. No son señoras empoderadas, son señoras simplemente que... Con poder. Con poder. Y, claro, a una mujer con poder como la de Negras. ¡Pum! ¡Pum! Pues ya está. Bueno, pues empezamos con lo que tenemos que empezar, ¿no? Con la canción de Marra. ¡Ay, nebulosa! Aquí vamos a estar callados, que sueles. Ya sé que soy la oveja negra, la incomprendida, la de piedra. La de piedra. Ya sé que no soy quien tú quieres. Lo sé. Entiendo que te desespere. Lo sé. Pero esta es mi naturaleza, cambiar por ti me da pereza. Estoy en un buen momento. Reconcrito en cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Si salgo sola, soy la zorra. ¡Zorra! ¡Me encanta! Si me divierto, soy la zorra. Si salgo y se me hace de día. ¡Claro! Soy más zorra todavía. Cuando consigo lo que quiero, jamás es porque lo merezco. ¡Torra, torra! ¡Claro que sí, es porque tengo dos tetas! No se valora ni en segundo a romper techos de cristal. ¡Ahora, ahora, ahora! En un buen momento, solo era cuestión de tiempo. Que la gente escuche la letra, porque si no luego mucha gente que la critica y no ha escuchado ni la letra. Yo la estoy explicando. ¡Claro viento! Sí, está haciendo hasta los gestos. En un buen momento. Ahora viene la parte. Reconstruida por dentro. Y por fuera también, porque no. ¡Exacto! Ahora que tanto tenía, se fue empoderando y ahora es una zorra de postal. No entiendo yo lo de la zorra de postal. Lo de la zorra de postal es para que rime la canción, no le den más vuelta. Eso te iba a decir, yo hubiera puesto zorra de postín, pero zorra de postal... No, zorra de postín no resignifica el término, porque significaría que eres una zorra, eres una puta cara. Ah, vale, vale, vale. O sea, no, yo soy una zorra de postal, soy una tía que en los carteles han puesto un nombre, ¿sabes? Vale, vale, vale. ¡Zorra! 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 Creo que es la primera vez que me ha aguantado una canción entera. ¡Venga, ahora viene la parte bonita! Solo era cuestión de tiempo, voy a salir a la calle a gritar lo que siento, a los cuatro vientos. Estoy en un buen momento. ¡Zorra! Reconstruida por dentro. ¡Zorra, zorra, zorra! ¡Ay, si yo hubiera tenido esta canción con 15 años, por Dios! ¡Ah! ¡Qué diferente! ¡Zorra es una zorra de postal! ¡Ay, qué bien, qué guay! ¡Qué necesaria, qué necesaria, qué liberadora! Yo, personalmente, Ángela López, considero que esta canción es liberadora. Sí, pues escúchame. A mí me libera, me representa como mujer. Pero, oye, colectivo feminista, ¿han pedido que la retiran? El colectivo feminista no es un único colectivo. Varios colectivos, varios colectivos. Vamos a matizar, hay colectivos y colectivos feministas. Eso es. Yo, como feminista, el término feminista significa que buscamos la igualdad entre géneros. Eso es. Entre géneros. Eso es. Igualdad salarial. Todo. De todo tipo. Claro. Y, vamos a ver, ¿qué pasa? Que si yo salgo, y es que me ha pasado, a mí me ha pasado, señores, de llegar a mi casa a las 7 de la mañana, después de estar toda la noche bailando, y gritarme, yo... ¿Zorra? No. A ver, yo llegaba a casa, echaba la pota y luego me iba a la cama. Con 15, 16, 17 niños. Porque no se debe nunca jamás. Hay muchas posibilidades, hay que divertirse sanamente. Eso es. O sea, por favor. No hagáis locura. La cultura de... No, no, no. No hagáis locura. Toda que yo llegaba a mi casa, me acostaba, y yo escuchaba de fondo, golfa, que eres una golfa. Uy, pero ¿quién te lo decía? Bueno, me lo decía mi madre, pero mi madre ya no piensa así, porque mi madre venía de una mentalidad que la habían a ella adoctrinado de una manera y ella no se había liberado. Claro. Porque mi abuela era lo más, mi abuela materna, pero era una mujer muy estricta en muchos sentidos. ¿Tú sabes lo que es escuchar desde que tú tienes nueve años? Sí. Que yo quedé huérfana de padre. Cuidado con lo que haces porque tú no tienes padre que te defienda. Vamos. Eso es precioso. Eso es. Por eso cuando yo escucho esta canción digo, ole, ole. Ole. Muy bien, muy bien. ¿Tú sí te sientes liberada con la canción? Me siento muy liberada, es lo que yo siento, porque yo estoy reconstruida por dentro. Y porque no dependo de nadie, dependo de mí. Y porque soy una persona que a donde llega, llega por sus propios medios. Muy bien, muy bien, muy bien. Hoy estoy contigo. Y además estoy buena. ¿Qué pasa? Que tengo que pedir perdón por estar buena. Con dos o varios. Muy bien. Pues ya está. Pues venga, vamos a meternos ya en materia. A tomar por saco. ¡Hala! Oye, escúchame, ¿por qué lo de zorra lo utilizamos como insulto? Pues mira, pues solamente se utiliza como insulto. A ver, zorro en masculino es listo, pero zorra tiene otra connotación. Sí, zorra tiene una connotación negativa solamente en portugués y en español, en castellano. ¡Qué fuerte! Sí, procede de la voz del árabe surrilla, concubina. Ah, que no es de la zorra animal. No, no viene porque no es el animal. Por eso cuando traducen la canción zorra, y de hecho hay muchas traducciones en internet, muchos traducen como vixen, que es una zorra. Claro. Que vixen sí que tiene connotaciones de tipa, en plan de exuberante, tal, pero no es bitch. Ah, bitch o whore. No, whore es más... es que los americanos en esto estamos avanzados que nosotros. Es más sué. Whore no es soé. Whore es como un anglicismo. O sea, anglicismo no, ¿cómo se dice? Es antigua. Vale. Un arcaísmo. Un arcaísmo. Exacto, entonces whore sí es peyorativo y es prostituta, ¿sabes? Sí. La prostituta, la whore. La bitch es la puta. Pero las propias americanas y las propias inglesas, ellas mismas se dicen... Se han apropiado el término. Exacto, hey bitches. Claro. Hay canciones, una canción de Elena Grande que yo adoro, que se llama Seven Rings, que habla de este tema, de que yo me compro un anillo y como tengo mucho dinero porque lo trabajo, le compro un anillo igual a mis seven bitches, a mis amigas. No, y Beyoncé también utiliza mucho el término bitch. Pues de eso se trata, de hacer lo mismo que se ha hecho en el inglés con el castellano. O sea, que en inglés sí se ha dado el paso de asumir la palabra y de quitarle todas las connotaciones de insulto y aquí todavía faltaba que pasara algo como esta canción para que se le... Claro. Claro, como pasa, por ejemplo, con las palabras maricón. Maricón, por ejemplo, es una palabra de la que el colectivo se apropia y ¿qué pasa? ¿Que tú vas a decirme a mí lo que yo soy? Claro, no, no. El insulto no hemos apropiado del insulto y lo utilizamos para nosotros mismos, una identificación. Es una identificación, de hecho, yo lo utilizo como una palabra de cariño a mis seres queridos. Claro, claro, no. Yo es que cuando veo a mucha gente, es que si dijeran en vez de zorra, maricón, maricón, pues hay mogollón de canciones que dice maricón por todos lados. Muchas y nos encantan además, algunas hemos puesto en el podcast. O sea que vamos, que es que esto no es así. Bueno. Así que bueno, oiga, te voy a contar una cosa porque esto es curioso y hay un señor que se llama Pancracio Celdrán y él escribió el gran libro de los insultos. Y este hombre... Pero con ese nombre escribió el libro de los insultos, Pancracio Celdrán. Pancracio Celdrán. Ay, por favor. Es como Gabriel, me cuesta trabajo. Escúchame, yo no conocía ningún Pancracio, es la primera vez que veo a alguien que se llama Pancracio. Por Pancracio. Vamos, es que está San Pancracio porque yo he ido a ponerle perejil y cosas. Hombre, todo el mundo tenemos, yo tengo San Pancracio congelado, ¿eh? Yo lo perdí, yo no sé dónde, yo tenía un San Pancracio y se me ha perdido. Yo tengo uno congelado por ti, por mí, por toda la gente que yo amo. Pues sácalo ya porque últimamente estoy yo teniendo muchos problemillas de salud, a ver si San Pancracio... No, no es San Pancracio, cariño. Es que San Pancracio, salud y trabajo. Salud y trabajo, no, yo te voy a dar otro remedio después. Que no penséis malamente, ¿eh? Vamos a ver, la cuestión es que este hombre, Pancracio Celdrán, él escribe el gran libro de los insultos, que yo lo he buscado por mundo, Dios, y no lo encuentro. Por favor, queridos poscateros, si lo encontráis... Me encantaría escribir el libro de los insultos, tiene que ser catárquico. Y él analiza que ya desde el siglo XIII se emplea el término... Tú así tan tranquilo escribiendo, pum, 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 repartiendo topas. Ahí está, pero es que es curioso porque en el siglo XIII se utiliza el término para referirse a una persona razana, o sea, zorra, zorro. O sea, que eres como un perro, ¿no? Eres como un perro. Sí. Y entre los siglos XVI y XVII es cuando se aplica a la mujer que se entrega por dinero. Es cuando se convierte en el zorra que nosotros conocemos. Y de hecho, Lope de Vega, Quevedo, en fin. ¿Lo usan? Sí. ¡Ay! Zorrear, zorrona, todo eso. Bueno, zorrear no, pero zorrona sí. Zorrona sí. Zorrona sí, como una buena zorrona, ¿no? Y zorrita, eres muy zorrita. Eres muy zorrita. Ya que me llamas zorrita, llámame zorra. Llámame zorra con todas las letras. Escúchame, y ya que estamos hablando de zorras de postal, ¿cuántas zorras de postal ha habido en la historia? Yo que no tenemos dedos de la mano, ni, bueno, es que no hay ni biblioteca para guardar todo lo que haya por aquí. Bueno. Vamos a empezar con una antigua. Por la antigüedad que nos gusta a nosotros, que nos gusta un imperio romano a nosotros. Verdad. Porque es lo más grande que existe el imperio romano. Mira cómo vienen las tropas romanas. Las legiones, que no sea legionarias. Pero, ¿sabes qué? Los legionarios llevaban con ellos una pequeña cohorte de prostitutas para poder aliviarse. Porque, querido mío, para no convertirte en un bárbaro tienes que ejercer el sexo. ¡Qué fuerte! Entonces, si te gustan las señoras, pues tienes ahí a disposición unas pocas. Si te gustan los señores, pues mira toda la de los legionarios que tiene. Ah, o sea, que ellos llevaban en las tropas un grupo de prostitutas. Sí, había prostitutas que acompañaban. Ajá, y que las... Y no pasaba nada. ¿Las pagaría el Estado? ¿No las pagarían los legionarios? Tenían, sí, tenían comida y techo asegurado. Aparte, se ganaban bien dinero, ¿sabes? Que no las pagaba el Estado, las pagaban los legionarios, pero estaban bien pagadas. ¡Hombre! Porque era una fecha legionario y unas pocas. Pues imagínate, ¿no? Aparte, luego ahí las hay buenas y malas. Ya, ya. Eso es un talento. Ya, ya, ya. Que se lo digan a las filipinas, ¿no? Niña, a ver si nos va a meter en conflicto. No, hombre, yo siempre he querido averiguar qué pasa. Bueno. Bueno, Cleopatra. Cleopatra es una zorra de postal. Exacto. Bueno, Cleopatra, ella ya cuando estuvo con Julio César, al que ella consideraba su esposo... Pero Cleopatra siempre se ha dicho que la mujer era un poquito... A ver, la imagen de Cleopatra es ligera de casco. No. Siempre se la ha puesto... Para nada ligera de casco. Eso. Gloria Díaz, Sabia, Sabia como un zorro. Hombre. O sea, que era una zorra, de Sabia que era. Y era una mujer que, bueno, se dieron circunstancias porque también ten en cuenta que una mujer tan avanzada para su época, con una mentalidad tan increíble, con unos proyectos y unas ambiciones impresionantes, culta. Es que era una persona que pocos hombres le llegaban a la suela del zapato. Pues se encuentra con un Julio César y dice, chico, es que la erótica del poder. Pero, hombre, tú fíjate, ella que era griega, se convirtió en la más egipcia de todos para camelarse al pueblo. O sea, déjate, ya la colega era lista. Ella volvió a la egipcialización. Digo, digo. Ella volvió otra vez a las antiguas costumbres y usos y a la moda. Sí. Y, bueno, pues era una mujer absolutamente empoderada y libre. Ella estuvo casada. La obligaron a casarse con su hermano pequeño. Ahí hubo una morisión. El muchacho se muere. Se muere. Ella queda viuda y en estas que llega César, porque ellos tenían un concubernio con el Imperio Romano, por el tema del grano. Esto era donde más grano se producía. Y, bueno, pues ella decía, ¿por qué tengo yo que pagaros tanto, no? Además llegó un acuerdo, porque es que ustedes me necesitáis, yo necesito, yo soy una faraona. O sea, no me trates como una reina cualquiera. Ella era como Lola Flor, era una faraona. Exacto. Ella era la reina del Marte Santo. Ella hacía Marco Antonio el pendiente y no se puede perder. Claro, ella se mostró ante estos hombres, como ellos nunca habían visto una mujer mostrarse con ese poderío, con esa seguridad en sí misma. Con esa voluptuosidad. Tampoco es que fuera guapa, especialmente guapa, ni voluptuosa. Era una mujer del montón. Pero la actitud que tenía y la cabeza que tenía hizo que tuviera una conexión con Julio César mental increíble. ¡Tira la copa! ¡Tira la copa! Ellos tuvieron un hijo y se llamó Cesarión. Y, de hecho, Cesarión era un problema porque, claro, era heredero del Imperio Romano. A Cesarión le dieron matariles. Bueno, el caso es que ella no era una mujer fácil. O sea, Cesarión hubiera sido la unión del Imperio Egipcio y el Imperio Romano. Claro, lo que pasa es que a César lo mataron, que ya lo contamos. Sí. Sí, lo murieron. Lo mataron así a las puñaladas traperas. Porque se iba a montar porque si hubiera ganado Julio César el Tangay hubiera sido guay. ¡Hombre! El Tangay más guay. Bueno, la cuestión es que, siguiendo con Cleopatra, otro de sus grandes amores, quizá el gran amor de su vida. Realmente sí que era una relación más física porque tenían una edad pareja. Y era Marco Antonio. Marco Antonio era una persona que era completamente opuesta a Julio César. Qué guapo la película. En las películas, hombre, un Marlon Brando a mí me lo da. Julio César, pues, Marco Antonio, por favor. Julio César era más una relación de, ¿cómo te digo yo a ti? De esa piosexualidad. Sí, era más de cerebro. De cerebro. Y Marco Antonio era más de... Y Marco Antonio era un tío rudo, era brutísimo, era un empotrado. Era, ya está. Básicamente lo que... Claro, de las 20 uñas mirándome a la coruña. Exacto. Hay una serie que la vamos a recomendar porque ni nos valenos bien, nosotros hablamos de historia. ¿Qué serie? Es una serie histórica que se llama Roma. Ah, me crees que iba a decir Cleopatra, la de la mujer de Will Smith. Sí, claro, sí, claro, la de la llada, pinque. Cleopatra sale negra, Cleopatra no era negra. Cleopatra no era negra, querida. Ahora queremos que todo el mundo sea como nosotros queremos que sea. Y no era negra. No. Y porque Jesucristo no era blanco. Claro. Pero, en fin. Eso es. Cleopatra venía de una dinastía que es la dinastía tolemaica y era más bien rubita oscura. Sí. ¿Qué te digo? Era un poco la familia real griega. Exacto. O sea, Irene Urdangarín. Es un poco ese punto. Es un rollo de Irene Urdangarín. De señor... Pero vestida de gizia. Pero señora grande... Claro, lo que pasa es que se ponía pelucas negras, que era lo que se estilaba en aquella época. Claro, pero señora grande porque las griegas suelen ser mujeres grandes. Sí, Cleopatra no era una persona, ya te digo, no era especialmente guapa y soberana. Esta serie está muy bien porque refleja cómo era Cleopatra, calculadora y al mismo tiempo se enamoraba. O sea, como ella luchaba, tenía esa totalidad de me debo a mi pueblo, me debo a mi imperio, me debo a mi gente, pero ostras, que quiero a esta persona muchísimo. Lo amo. Oye, ¿y lo de las bichas con los que en teoría se suicidó? ¿Eso es verdad o es mentira? Eso no se puede comprobar. Lo de las bichas es un mito que nace luego porque como ella era muzorra, en el sentido peyorativo del término... Claro. Pues claro, pues mejor matarse porque claro, ella era muzorra en el sentido peyorativo del término y una buena zorra no se puede poner morifea. Claro. Entonces ella le dijo a su criada niña, tráeme un veneno que no me hace, que no aparezca yo muerta con la cara descompuesta. ¿Pero eso fue así o no? Que quedé yo como, pues sí, ella seguramente utilizó veneno de bicha, pero no la mordió una bicha, lo que hizo en la comida, en dátiles. Claro, claro. Los dátiles para endulzar un poquito el asunto. ¿Para qué ese suicidó? Si era tan guay. Vamos a ver, porque habían perdido la batalla de Actio. La batalla de Actio fue una batalla naval importantísima que tuvo lugar entre Octavio Augusto y Marco Antonio y Cleopatra. Sí. Y de esa batalla dependía la emancipación o digamos la dignidad como pueblo y no provincia de Egipto. Y al perder la batalla de Actio, como ya no tenían nada que defender, ella puso a salvo a su hijo Cesarión, que bueno, al final lo interceptaron y lo ejecutaron. Y ella y Marco Antonio se quitaron la vida, que era la muerte. Un romano, cuando perdía un romano, tenía que morir dignamente. Es como el araquiri. Claro. Entonces él se clavó su propia espada. Uy. Y ella, no sabemos muy bien si... Ella diría yo, la espada no. O sea, el suicidio, ellos dos lo montaron juntos, pero ella tardó un poco más que él. Porque ella quería buscar como una solución. Ella quería buscar una solución con Octavio, a ver si había manera de buscar una solución con Octavio. Y al final se dio cuenta de que lo que había hecho era una soberana tontería, se arrepintió muchísimo y dijo, me muero porque yo, al final, yo no soy nada sin Marco Antonio. Sin Marco Antonio. Ay, qué bonito. Ay, por favor. Qué cosa. Y se arrepintió mucho porque, claro, ellos tuvieron dos hijos, Luna y Selena, que Octavio... Sonia y Selena. Sonia y Selena. Que Octavio, Octavio, el muñeco sabio, en su infinita sabiduría los puso a cuidado de Octavia, que era la hermana de Octavio, y la esposa oficial de Marco Antonio. Qué bonita la madre. Y los adoptó. La madre de Octavio poniendo los mismos nombres al niño y a la niña, Octavio y Octavia. Es que es lo que se estilaba, Octavio y Octavia. En aquella época era así, ¿sabes? Qué imaginación. Octaviana, Octaviano, según lo veas. Y los rusos lo hacen mucho también. ¿Sí? Sí. Bueno, pues mira, los rusos para ellos. Vamos a poner otra cancioncita. ¡Ay, ay, ay! Esto es para escuchar. Te la he traído por eso. Dirá la gente que hoy estamos... Yo me veo hoy como muy tranquilo, pero es que yo estoy malito. Y yo estoy... Entonces estoy... Estamos los dos tranquilitos. Yo estoy como que me he quitado un peso de encima, sinceramente. Ya, pues ya está. Pues entonces ahí está. Además yo canto zorra y me canto... Esto es muy fuerte. Escuchá. Si, ponen los pelos de punta. Cambia loba por zorra. ¿Ves como no cambia el sentido de la canción? Me encanta la loba para el casalarde de jugar y con querer y para llevarle cobarde al que engaña a una madre. Me encanta Maricé. Sí, claro. Maricé además interpreta de una manera sublime, porque es que es la actriz de la copla. Es maravillosa. Es la gran actriz de la copla. Que aunque quiero ser la loba, no me dejaré corazón, no me dejaré corazón. Haciendo la loba, por favor. Y a mi querida Juanita reina, que la adoro y la amo. Maricé, maravillosa, haciendo la loba. La cuestión es que el tema de la zorra, la loba, me llaman la loba, porque no voy a decir esta palabra. Y soy una loba porque he perdido mis tres rosas de pureza. Se ha perdido la virginidad. O sea, yo he estado con un muchacho que me ha prometido amor. Y yo me he entregado a él por amor. Pero claro, como ya no soy virgen, y él además me ha dejado públicamente y me ha despreciado, pues ahora soy la loba. Ya denostada, claro. Ya lo que me queda es eso. Entonces, ninguna mujer elige ser prostituta. Pocas son las que lo eligen. Eso te va a decir. Yo conozco a una que sí. Sí, ¿no? Conozco a una que sí, porque ella quería llevar un nivel de vida muy alto. Y bueno, pues decidió tomar ese camino y muy bien por ella. Y me parece maravilloso y me respeto. Y bueno, desafortunadamente en la sociedad en la que estamos todavía hay muchos tráficos de mujeres. Exacto, ella es una persona que está muy formada, tiene un carrerón brutal, en fin. Que lo hizo porque quiso y porque tuvo también la posibilidad de tener muy buenos clientes y de elegir con quién, cuando cómo. Y tener un nivel de vida bueno y ahora, pues, su vida... Que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando de... Exacto, y maravilla, maravilla bendita. Ya está, si ella la ha cogido, ya la ha cogido. Exacto. La cuestión es que pocas mujeres eligen ser prostitutas y elegían ser prostitutas, pues no es una cosa agradable. Hombre, perdona. Realmente, a menos que no te pase como esta amiga mía, ¿no? Por Dios. Que digamos que tienes que tragar mucho, pero dentro de que tienes que tragar mucho tienes una libertad. Ella no tiene un chulo, no tiene un... ¿Sabes lo que te digo? Uy, yo no me quiero poner en el papel. Funciona de otra forma. Vamos, vamos, vamos. Entonces, ser una prostituta era un destino plagado de infortunio y se veían abocadas quienes nacieron sin un pan debajo del brazo antiguamente. Hombre, y la enfermedad de transmisión sexual y todo por lo que pasaban, pobre mía, que estamos hablando de hace siglos. Todavía, porque es que todavía el problema es que la prostitución, esto ya es un jardín en el que nos vamos a meter, polémica. No, no te metas mucho. Pero bueno, mira, yo creo que también hay que mojarse. Y las trabajadoras sexuales tienen que tener una garantía. Hombre. Porque si nosotros damos una garantía, podemos luchar también contra toda la explotación. O por lo menos una manera, ¿no? De no tener que estar abocada a esto. Pasa que es un mundo tan... Pero es un mundo que siempre ha sido así y ahora son unas cosas. Antes era la sífilis y bueno, es una tragedia. Es una tragedia. La cuestión es que hubo muchas que le dieron la vuelta a la tortilla y aunque no les gustaba ser prostituta, sacaron provecho y fueron admiradas y respetadas. Y ese fue el caso de la cortesana veneciana y poetisa Verónica Franco. Esas son las que se llamaban cortesanas. Las cortesanas honestas. Eh, eso es. Cortesanas honestas es un término que existía en Venecia. De hecho, ella fue la última cortesana honesta porque luego llegó el puritanismo de la Inquisición. Hay varias películas con esa historia. Sí, hay una película que se llama Más fuerte que su destino. Claro. Claro que te sale. Que sale Verónica Franco, exactamente. Y además los poemas de Verónica son brutales. Verónica Franco, ¿cuál es la historia? Verónica, ella estuvo casada. Sí. Y bueno, su marido le pegaba, así que abandonó a su marido y se fue con su madre. Su madre ya había sido cortesana previamente, entonces le dijo, mira Verónica, divorcia, ¿cómo estás? ¿A ti qué quieres? ¿Limpiar vatos? ¿Limpiar letrina? ¿Limpiar letrina? Claro. Que está muy bien, ¿eh? Que está estupendo. Pero no estábamos hablando de lo de hoy. No, no. En aquella época el servicio era otra historia. Sí. ¿Qué es lo que quieres? Esto, y tú no has nacido para esto, querida, porque tú tienes una educación muy esmerada y, querida, no vales tú para esto. Claro. No vas a aguantar dos días. O, cultivarte en el arte de las artes amatorias, seguir estudiando, seguir estudiando, porque las cortesanas tenían acceso a las bibliotecas, a los archivos, tenían conversaciones con hombres importantísimos, intelectuales de la época, pintores. Entonces, claro, pues ella dijo, mira, pues mamá, me meto al negocio familiar, instruyeme, la madre la destruyó y, bueno, pues ella al final la acabó instalándose en un palacio en Santa María Formosa y convirtió su residencia en un auténtico Ateneo, donde además de darle placeres al cuerpo, también se cultivaba la mente. Qué curioso. Sí. ¿Iban allí como los intelectuales? Totalmente, o sea, se rodeó de un grupo de hombres que la veneraban por su belleza y sobre todo por la mente que tenía ella. No, por lo otro. Por esa cabeza privilegiada. Bueno, iban por la mente, pero también iban un poquito por lo otro. También eso le daba a ella prestigio. Claro. El ser tan intelectual le dio mucho prestigio. De hecho, ella tuvo un episodio con un rey francés. Sí. Por temas de... Este rey francés no sabemos lo que le iba, porque tenía unos gustos un poco peculiares. Y ella que era muy inteligente. Confundido. Y que era una mujer muy abierta de mente. Estaba el hombre confundido. No te preocupes que yo te voy a ayudar a ti y yo te voy a dar satisfacción a tu problema y aquí no pasa nada. Ah. Y te doy para un lado y para el otro. Exacto. Porque para eso estoy yo aquí, que soy una cortesana honesta. Ea. Y de lo que pase no se entera nadie. Ay, que es bien. Y vamos, gracias. Esta mujer se firmó un tratado entre Venecia y Francia. No me lo puedo creer. Real. Qué fuerte. Porque, hijo mío, no solo hace falta abrirse de piernas. Es que hay que ser astuta. Hay que ser... Hay que ser astuta como una buena zorra. Hay que ser cerrita. Exacto. Por eso hay que resignificar este término. Bueno, pero vamos que esto... Y, bueno, también te voy a decir una cosa que Verónica Franco no acabó como Pretty Woman, ¿vale? Como en la película famosa. Verónica Franco se murió con 45 años. Ella hizo lo posible por fundar una casa hogar para mujeres prostitutas y letradas. 45 años para la época es buena edad. No, no. Para aquella época y en aquellas condiciones de vida era jovencina. Pero, bueno, también dedicándose a lo que se dedicaba, pues, obviamente, las cataplasmas que se aplicaban para no quedarse en cinta y luego la enfermedad de transmisión sexual. Uy, eso del perejil ahí puesto dentro. Y miel. Es que eso era la... Eso era la... Las cataplasmas de... Porque el miel, la miel es antiséptica. Claro. Las cataplasmas de perejil ahí dentro, eso es súper peligroso. Porque me estoy acordando de que estaba nuestro querido Hugo Salazar hablando de las propiedades de la miel en nuestra faceta televisiva. Y yo pensé... No, no, no lo dijo. Pero yo lo pensé. ¿Lo pensé hoy? Digo, no, no, que estamos en horario infantil. Sí, pero... Pero hay que decirlo, no. No puedo yo decir esto. No, no, no. Vaya a seguir. Además, mucho cuidado con lo que decimos. Que luego me veo a las niñitas metiéndose ahí. No, 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 no. No, 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 no. No por Dios, ¿eh? Que hoy en día está la planificación familiar. Al médico planificación familiar. Gracias a Dios. Y lo que ha costado la planificación familiar, ¿eh? Pero madre mía y la liberación sexual. Y cómo se ha puesto, cómo se puso en aquella época la política, cómo se puso la sociedad. ¿Cuántas mujeres no fallecieron por un aborto mal hecho? Hombre. Que se iban a Francia a abortar y la que no con dos agujas. Uy, qué miedo. Es verdad. Es verdad. Y lo que estamos hablando. Y la gente que cogía y se hacía una cataplasma de perejil y se lo metía ahí dentro. Exacto. Unas infecciones que se movían. Pero la menta es abortiva, entonces vamos a ponernos en situación de que hemos avanzado. Sigamos avanzando, señores. Gracias a Dios. Sigamos para adelante, ¿eh? Exacto es que Verónica Franco pues murió con 45 años y murió en una situación trágica. Y además la Inquisición la persiguió. Le pasó de todo a la pobre. O sea que eso no acabó como Pretty Woman, querido. Ya. Porque la vida de una prostituta no es Pretty Woman. Pero bueno. Que ya lo dice en una escena de la película. Pretty Woman. No la vamos a poner, no la vamos a poner porque nos da mucho coraje. Porque hay lugares donde se ejerce la prostitución. Hay calles y barrios dedicados a eso. Nosotros hoy en día no, porque nuestro país no es algo que abunde, pero ¿sabes qué? Fuimos pioneros nosotros en el tema de la mancebía. Ah, ¿aquí en Sevilla? En Sevilla. En Sevilla estuvo la mancebía más importante. Mancebía, espérate, espérate, espérate. Venga, se te ha ocurrido algo. Banda sonora a la mancebía, mira. Doña Concha era muy zorra, ¿eh? Doña Concha fue la primera mujer que se fue al extranjero y se trajo un coche. Eso es. Porque se lo compró en América y se vino con su coche. Ahí está. Ahí veis, ya hemos puesto mancebía. Tú sabes que esta parte estaba muy, esta canción, está completaba censuradísima. Algo he oído. Porque mancebía era un sitio de protíbulo. Claro, era el barrio para ejercer la prostitución, era la zona delimitada de la ciudad donde se ejercía la prostitución, como lo que es el barrio rojo de Ámsterdam hoy en día. Y Concha Piquer, cuando cantaba esta canción, prefería pagar cada día la multa de la censura, por decir Mancebía, porque ella decía que no iba a decir en la casa mía o en la celosía, porque hay muchas... Apoyan el quicio de la celosía. Apoyan el quicio de la celosía o apoyan el quicio de la casa mía. Es que esta canción, además, nosotros estamos escuchando una versión relativamente nueva y remasterizada, pero esto lo cantaba ella de muy nueva, ¿eh? Y Miguel de Molina la cantaba. Miguel de Molina, le daba una caña, le daba una caña, era el que la pinchaba para cantar Mancebía y que pagase la multa. Claro. Tenían los dos un pique, porque es que Doña Concha era mucha tela. Y Miguel era mucho también. Y Miguel era mucho también, exacto, se habían juntado dos vivos. A mí me encanta. Yo, todo el mundo, Concha Piquer y Miguel de Molina, yo soy un fanático. Yo también. Además que son personas muy influyentes y personas muy actuales que ya quisiéramos nosotros tener la mentalidad. Yo creo que Concha Piquer, Doña Concha, hubiera bailado... Digo. A Nebulosa. Digo. La primera. Hubiera dicho, pues miren, señores, esto es lo que se lleva ahora, pues me parece estupendo que yo te da canteros de la Mancebía y paguen muchas multas. Pues muy bien. No, no, son gente que hay que revisar, son personajes a revisar. Y además, ese pique que tenía con Rocío Jurado, que se da para que no la podía soportar. Es que eso da para mucho. Eso es mucho. Ella era una zorra de postales. Y además, una señora que se codeaba con Rafael de León, con Quintero, con Lorca. O sea que, a ver, que Concha Piqué es Concha Piqué, ¿eh? Bueno, ¿cómo era Concha? Antes de salta la fama, hay unas fotos de ella, desnuda, solo cubierta con un mantón de manila, que yo adoro esas fotos. O sea, yo algún día encuentro los negativos originales y me revuelco por el suelo de la felicidad. La cuestión es que hablando de Mancebía, la más ilustre, como hemos dicho, era la de Sevilla. Y no porque estemos grabando en Sevilla, señores, sino porque es la historia. Bueno, había Mancebía por toda Andalucía. Por toda Andalucía y toda Europa. En Cádiz también había, en el puerto había una Mancebía. Sí, muy importante. La del puerto de Cádiz era muy importante también. Que de ahí viene la palabra chumino. Sí. De la Mancebía. Ah, pues cuéntamelo. Porque como eran barcos ingleses y estaban allí las prostitutas, decían chumino, chumino, chumino. Me encanta Cádiz, viva Cádiz. O sea, chumino, para mí ahora... Para mí chumino. Y de ahí salió chumino, chumino, chumino. Pues, qué maravilla, chico. Eso es maravilloso. Eso seguro que se le ocurrió a una raviza, que las ravizas tenían más gracia que las hijas. Es que te cuento cómo funcionaban las mancebías. Las mancebías normalmente estaban reguladas por el ayuntamiento, los poderes públicos, conjuntamente con la iglesia. Entonces, para ingresar en la mancebía, tú tenías que demostrar que no tenías familia ni nadie que te amparase. Claro, para que estuvieras solito. Y ser mayor... Estamos hablando del siglo XVI, por favor. Sí. Del siglo de 1500. Eso, eso, eso. Que la gente se lía. Vale, por favor. Todo en su contexto. Contexto. Que luego venimos a llorar y a decir que, uh, tienes que ser mayor de 12 años, o sea, haber tenido tu primera menstruación, por así decirlo. Y demostrar eso, que no tenías nadie que te amparase y que tu argumento era que te querías dedicar al arte de la prostitución. Porque eso es un arte. Hombre. Hombre. Hombre, en aquella época, claro. Que se lo digan a Verónica Franco, que se lo digan a mujeres muy ilustres, que no vamos a nombrar, pero que son maravillosas. Y, además, había tipos de trabajadoras sexuales en la mancebía. Estaban las izas, que eran las niñas más bonitas, más caras. Las guapas. Las guapitas y las caritas, ¿no? Las que eran caras. Luego estaba la rabiza, que a lo mejor era una mujer que tenía un defecto físico, por ejemplo, enanismo. Sí. Bueno, acondoplasia, que se dice. Sí, pero eran las que... Una deformidad, porque eso gustaba. Las de la filia, claro. Los fetiches. Por las que tenían fetiches, amputaciones, etc. Y luego estaba la categoría de cortesana, ¿cómo diríamos? Cortesana honesta, como es la mujer enamorada, que era la querida. Ah, la que te ponga un piso. Exacto. Hubo una actriz muy famosa en el siglo XVI, que, bueno, pues le pusieron... ¿Un piso? Y se murió de sífilis. Sí, pero vamos, que lo de los pisos está hasta ahora, ¿eh? Exacto. O sea, que lo de los pisos... Que los pisos te lo ponen ahora, te ponen un piso, te ponen dos, te ponen tres, hasta te ponen un chalet... Sí, que los pisos, eso sigue así todavía vigente. Que me parece maravilloso. Y la mancebilla en Sevilla, ¿en qué sitio estaba? La mancebilla en Sevilla estaba en la zona de lo que hoy es el Arenal. Fíjate tú, el barrio más pijo del centro. Era la mancebilla. Era la mancebilla. Sí, fue Páez del Correo el que, digamos, que empezó ya a reurbanizar y a reubicar el tema, porque la mancebilla se inundaba muy fácilmente. Estábamos cerca del puerto. Claro. Entonces, eso era práctico. Claro. Había una muralla que rodeaba la propia mancebilla. Entonces, la calle Gamazo, que es una callejuela de Sevilla, que, mira, pues yo invito a que hagáis turismo porque es una zona de Sevilla muy guay para ir de, digamos, de post-tapas. Para el CCC, comida, café y tapa. Por el café y lo de después. Entonces, en la calle Gamazo estaba la puerta del golpe. Entonces, tú dabas un golpe, el guarda de la mancebilla, tú ibas a entrar, el guarda de la mancebilla daba un golpe, entonces te dejaban entrar. No dejaban entrar cualquiera, porque en la mancebilla no se podía consumir alcohol. ¡Ah! ¡Hombre! No podían haber bares en la mancebilla. Claro. Entonces, ¿qué garantía tenían esas mujeres de seguridad? Claro, claro, qué fuerte. No se podía consumir alcohol. Claro. Y ellas ejercían en unos lugares preparados para eso que se llamaban boticas. En las boticas había sábanas limpias. Boticas, fíjate. A ver, el nombre de botica, ahora te explico de dónde viene. Había sábanas limpias y también por estar en la mancebilla ellas pagaban un porcentaje. Sí. A los que gestionaban, pero eso también significaba que tenían eso, las sábanas limpias, las condiciones de higiene y la visita de un médico. ¡Ah! Semanalmente. ¡Vaya! Era muy importante detectarse bien enfermedades como la sífilis, por ejemplo. Claro. Si te tocaba la sífilis, pues te tenías que ir fuera de la mancebilla y te ibas a Herce a lo que ahora sería, pues, donde está la basílica de la Macarena. Mira qué bien. Claro, lo que pasa es que... Y ahí hubo una epidemia de sífilis muy grande que se llamó el mal de San Gil. Y ahora sale el avivín bajo palio. Que la... Bueno, no, pero eso no tiene nada que ver. Hombre, no tiene nada que ver porque entonces no estaba la Macarena. No, no. Que si hubiera estado, hubiera sido más milagroso. En esa época no estaba todavía. No estaba la Macarena allí. No estaba todavía. Hombre, pues la Macarena no llegó tarde allí. El caso es que la mancebilla se operaba estupendamente bien. ¿Y por qué botica, señores y señoras? Pues porque resulta que se decía jocosamente que si ibas a las boticas, luego tenías que ir a visitar al boticario. ¡Ah! Por si habías contraído algo o por si ella, en el caso de la señora, tenía que ir al boticario a ponerse el cataplasma para no quedarse. Claro, claro. Para no quedarse. Qué arte, qué curioso. Sí, esto os recomiendo muchísimo. En la propia web de la Universidad de Sevilla hay documentación escrita y difusión sobre este tema que elaboramos los propios alumnos en su día. Junto con un conjunto de profesores hicimos trabajos de investigación y elaboramos cosas sobre esto. Es súper interesante el tema. A mí me dejó loca. Yo cuando me enteré de esto, además, las reglas de la mancebilla de Sevilla inspiraron a todas las mancebillas europeas porque aquí eran súper estrictas. Claro, que teníamos el puerto de India. Esto, imagínate lo que llegaba aquí. Aquí llegaba todo Cristo. Aquí llegaba todo el mundo. Entonces, no se podía la gente aquí venir arriba. Además, te llegaba gente de Europa, gente de América, la gente que había estado allí. Pues si llamaban en aquella época a Sevilla el tablero de ajedrez porque era más multirracial que Nueva York. Claro, era Nueva York. ¿Tú te crees? Era Nueva York. Era Nueva York. ¿No era Brooklyn? Era Brooklyn. Triana era Brooklyn. Fíjate, si se hubiera aguantado una poquita más, fíjate la que hubiéramos formado. Pues sí. Y bueno, pues muchas mujeres importantes a lo largo de la historia han sido consideradas zorras. Pero hubo más mancebillas también en Andalucía, en Granada. Sí, en todas las ciudades había una mancebilla. Ahora, importante, importante estaba la de Sevilla por el tema del flujo de clientes. Vale. Que fue la que sentó las bases del resto de mancebilla, la de Cádiz, era súper importante, la de Granada era súper importante, en todas las ciudades había mancebillas y mancebillas. Yo conozco la de Almería, pero la actual. Ah. Yo sé dónde está la actual. Pues muy bien. Ojalá. Es una serie de casas con unas luces blancas. Bueno, yo vivo en una zona de la ciudad que es muy guay y hay señoras que ejercen y están allí en la puerta de la casa esperando al cliente, está tranquila, haciendo croches, ¿sabes? Sus cosas. Sus cosas. Bueno. Pero bueno, que está genial. Ojalá tuvieran todas las garantías. Bueno, vamos ahí con una canción que a mí me encanta porque también resignifica otro. Dale al play, dale al play. Como nos gustan. Me he pegado todo el verano, esto sonaba todas las noches, donde yo me iba a tomar la copa. Esto es un himno, ¿eh? Hombre. ¿Cómo son María Peláez y mi melodía? Las dos. Yo soy muy fan de María Peláez, tengo que reconocerlo. El día que la conozco me da, vamos, me da un ataque. ¿Qué? Fans. Bueno, no porque tú sabes que yo me contento. Pues cualquier día la vas a llamar y que entre con nosotros en el podcast. Vale, pero que yo me mentalice. Bueno, no porque yo le hice una entrevista en Navidad, pero me mentalicé mucho. Claro, pero María es ideal. Para no tener mis movimientos fans. Y mi melodía también. A Melody le he vendido yo zapatos cuando yo trabajaba en una tienda, que le vendí unas botas chulísimas y las descambió porque decía que le daba vergüenza y con esas botas porque se veía muy putuquita. Era otra melodía, era una melodía muy jovenpita. Te llamas Juana por la mañana y Carmen al mediodía. Por eso me da mucha alegría ver a Melody ahora como la vea. Es que es un trabajo muy duro porque date cuenta de que tienes que ser una mujer diferente en función del cliente que te toque. Como las acompañantes y acompañantes de lujo que no tienen por qué ejercer el acto carnal, pero, ostras, tienes que hablar idiomas, tienes carrera, buh, ¿sabes lo que es eso? Yo tengo un amigo que es core y el pobre mío es core de lujo, que no tiene ni relaciones sexuales, que nada más que acompaña. Y el pobre mío se tiene que pegar unas preparaciones cuando va a ver al cliente o la clienta en cuestión porque, claro, tiene que saber hablar de todo y a lo mejor está en una cena con gente que no conoce de nada y tiene que darlas como de que es intelectual. Claro, él tiene que ser el acompañante perfecto de esa persona que lo está contratando por un servicio de compañía de pago simplemente para llevar a alguien preparado a un evento donde a lo mejor tú vas a cerrar un negocio millonario. Sí, sí, sí. Y tú tienes que ser confidencial. Es que es muy fuerte. Hay que ver los trabajos, ¿eh? Es que es muy fuerte. Y luego decimos, eres core, eres acompañante. No, perdona. O sea, es que yo estoy harta ya de las descalificaciones, ¿sabes? Pues sí, pues sí. Este que te digo, ya te digo. No es ni relaciones sexuales. Él va a acompañar y a quedar bien. Lo llaman para quedar bien en la cena. Yo el tema del acompañamiento se lo planteé una vez a mi amiga esta que te digo. Las mujeres, digamos que en ese sentido sí que lo tenemos un poquito más difícil que los hombres. Sí, porque al final acabas teniendo que tragar. Ya. Y si no tragas no te llaman más, en fin. Bueno. Que parece que es regular. Por sí. En fin. Bueno. Que muchas han sido consideradas putuquitas. ¿Eh? Y de putuquitas nada. Nada. Lucrecia Borgia. Todo el mundo decía que tenía... Uy, que le gustaba el veneno. Como le gustaba el veneno para luego poder... No, Lucrecia Borgia no fue así. Era una mujer que nació de un padre muy puñetero. Hombre, nació de un papa. El papa Borgia era tremendo. El papa Luna. No, el papa Luna me los confundo. Ah, a ver, perdón. El papa Luna más antiguo. Este, el papa Borja. Este es de Borja. De Borja. El caso es que Lucrecia no fue como la pintaron. Y su padre la utilizó como moneda de cambio, tío. Su padre fue el que la utilizó como moneda de cambio. Qué fuerte. Para conseguir sus propios fines. Y eso es terrible. Una niña educadísima, lindísima. Una niña que tenía un futuro maravilloso por delante. Y que no la dejaron abrir las alas. Pues ojalá hubiera podido ser ella... Hombre. Una cortesana honesta. Y por lo menos haber decidido quién, cómo, cuándo y dónde. Hombre. Pero no tuvo ni esa posibilidad. Yo además... Porque tú eras hija de tu padre y tu padre era tu dueño. Y luego tu dueño era tu marido. Y si te querías pegar, te pegaba y así te aguantaba. Qué fuerte. Bueno, ¿quién más eran zorras sin ser nada? Catalina la Grande, todo el mundo decía que era una ninfómana, que si se lo hizo con su caballo, que si para arriba, que si para abajo. Hombre. Mentira. Catalina la Grande fue una mujer que estuvo casada con un señor que fue un incompetente. Hay un triqui-traqui, este hombre se muere y ella no se va a quedar célibe. Y tuvo sus amantes y sus amoríos, pero tampoco es que tuviera, yo qué sé, lo más grande. O sea, que es que para la vida actual nuestra es una cosa de lo más... Es una cosa normal. Es un novio que tú te echas. ¿Qué pasa? Que en aquella época eso de vivir en concubinato no se podía hacer. Ella era una Carlota Casiragui cualquiera. Exacto. Ya está. Mira, ahora Carlota Casiragui tan normal y esta mujer siendo una pedazo de gobernante de la leche. Hombre. Fíjate. Por ejemplo, otra más. Isabel II. La nuestra, Isabel II de España. Ah, la nuestra. Vale, vale, vale. Isabel II de España, que la verdad que... Pensando yo en la de Inglaterra, digo, oye, esa señora. La historia de Isabel II fue terrible. O sea, Isabel II, para empezar, fue como una marioneta. Porque a ella no le dieron una educación como le dieron a la reina Victoria, siendo las dos coetáneas. Hombre, y la denostaron mucho. No tuvo una educación esmerada. Además, la casaron con una persona que no era compatible con ella y que, además, nunca iba a ser su apoyo. Porque si tú dices, vale, no somos compatibles, no nos gustamos, pero nos apoyamos mutuamente y hacemos equipo, no. Yo voy en contra tuya. Y encima, a tu hermana, la caso, con otro que quiere el trono. Ah, es que... Pero todo el mundo en contra. Es que... Todo el mundo en contra. ¿Qué pasa? Que a lo poco que hacía la reina, ya la miraban mal. La reina también tenía sus cosas. Hombre. A la reina le gustaba comer. A la reina le gustaba mucho... También hace deporte. Era una tía sanota, ¿eh? Sí, pero... Porque ella jugaba al tenis, pero sí que era holanda. Pero le gustaba comer. Luego le gustaba muchísimo la joya, la moda, no se ponía un vestido igual y además tenemos muchas vírgenes vestidas con salla y capas de Isabel II, porque ella le pasaba algo y enseguida traje que donaba a la Virgen. La Virgen de los Reyes de Sevilla tiene un traje de ella, maravilloso y estupendo. Y la de Atocha, la de Atocha también tuvo uno porque la intentaron apuñalas, la salvó la ballena del corsé. Pues mira que la imagen de la Virgen de Atocha para vestirla es complicado, ¿eh? Pues fíjate tú. Porque, uy, madre, una cosa... Buscadla, buscadla, que vaya a flipar para vestir a esa imagen. Hombre, son muy complicados. El caso es que Isabel II no era ninfómana, lo que pasa es que no fue lo suficientemente inteligente como para, querida mía, oculta lo que haces. Claro. Que lo que haga la mano derecha no lo sepa la izquierda, que eres la reina de España. Eres la reina de España, ya le... Oye. Tú, mantente en tu sitio, agidesain, ponte como la Catalina. Ella se imponía y decía, ¡eh! Sí, pero es que ella... Pero claro, era una monarquía parlamentaria que estaba empezando. Hombre, estaban los carlistas ahí, que los carlistas sabían de propaganda. Y claro, los carlistas también estaban ahí. Y sabían de propaganda mucho. Bueno, ¿tú sabes quiénes hicieron la propaganda más chachispirri de todas? ¿Cuál? Los Borbones en pelota se llaman, que es una serie de ilustraciones con imágenes muy, muy, muy obscenas. ¡Oh, qué fuerte! De ella, del Marío, de todos los ministros. ¿Y sabes a quién se atribuye los Borbones en pelota? ¿A quién? A dos sevillanos. ¿A quién? A los hermanos de qué, ¿no? A los hermanos de qué. No está demostrado que fueran ellos los que hicieron los Borbones en pelota. Pero es que ella, Gustavo Adolfo, me lo imagino recitando poemas, porque es el chico de las poesías, con esta cabellera negra que tiene, ¿no? ¡Ah! Si yo hubiera nacido en otra época, Gustavo Adolfo, tú y yo, hubiéramos sido... ¿Hubiera ido a por ti, Gustavo? Yo hubiera ido a por ti, te hubiera hecho... Pues yo creo que Gustavo Adolfo ve que tiene que ser un triste de mucho cuidado. ¡Hombre! Se le hubiera dado mucha alegría. ¡Ese hombre tiene que ser un triste! Yo le hubiera dado mucha alegría a Gustavo Adolfo. Y le hubiera dado mucha inspiración para escribir poemas muy guayas. Pues yo lo veo al hombre, yo lo veo al hombre y me da una pereza... En vez de escribir las rimas del amor, hubiera escrito las rimas de... De otra cosa. Para mí me da una poquita de pereza. Bueno, Ana Bolena. Venga, que ya nos queda poco. Que a mí me gusta mucho la Ana Bolena. Ana Bolena fue la segunda mujer de Enrique VIII de Inglaterra, que se casó unas pocas de veces porque él se deshacía de las mujeres como si fueran... ¡Hombre, les cortaba la cabeza! ¡Mirá! A esta le cortó la cabeza porque no había manera de deshacerse de ella. ¿Qué pasa? Que Ana Bolena no tenía el secreto de las reinas españolas. Las reinas españolas, desde época de Isabel I, Isabel la Católica, manejaban un secreto muy importante. ¿Cuál? Y muy duro. ¿Cuál? Pues... ¿Cuál me tiene a mí en agua? Que nunca, 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 nunca dormían solas. Quiere decir que si mi marido no está conmigo, duermo con mis damas de compañía. Y si mi marido viene a reclamarme porque vamos a hacer uso del matrimonio, que las damas se vayan, que yo estoy con él. Pero cuando mi marido se vaya, nadie va a chistar que yo he estado con otro. O que mi hijo, mi hija, lo que yo lleve en el vientre no es legítimo. ¡Qué fuerte! Entonces ella educó muy bien a su hija Catalina de Aragón y por eso tuvieron que divorciarse y separarse del catolicismo y hacerse protestante. Pero la Bolena iba de chulita por la vida, se creía que lo estabía todo y no estabía la regla más importante, querida. Que lo que tienes que hacer es resguardarte un poquito que vivimos en un mundo muy machista. Y tienes que adaptarte porque tienes que ser una superviviente. Y no supo sobrevivir, así que le acusaron de haber fornicado con Toki, que incluso con su hermano, cosa que era mentira. ¡Qué fuerte! Porque ella nunca le puso los cuernos al rey. Ni juego de tronos. Y le acabaron cortando la cabeza. Ni juego de tronos. Eso en una reina española no se ha visto nunca. Nunca una reina española se la ha cortado la cabeza. Hombre, ¿dónde está la reina española, por favor? ¡Hombre! Oye, escúchame. Así que hay que revisar la historia, Cari. Escúchame, ya vamos un poquito que vamos a acabar el capítulo de hoy. Hombre, el capítulo de hoy ha dado para mucho, ¿eh? Sí, y nos han quedado cosas, guarda. Nos han quedado cosas muy guay, pero eso va para otro capítulo entero. En el tintero. ¿Vamos a terminarlo con Zorra? Sí, vamos a terminarlo con Zorra, vamos a bailarlo, vamos a gozarlo y vamos a repensar la historia y vamos a repensar cómo vivimos nuestra vida y cómo somos nosotros. No, y además, vamos a apropiar. Yo voto por la resignificación del término Zorra. Pues sí. Igual que ya existe cocreta y croqueta en la RAE. Hombre, no vas a comparar. Que Zorra signifique una mujer que hace lo que le sale del pomelo. Esa, una mujer libre. Libre. Pues ya está, pues con Zorra nos vamos. ¿Te parece? Sí. Pues nos vemos la semana que viene. Nueva entrega de podcast. Sí, a ver, a ver, a ver, a ver qué os traemos. No sabemos ya cuántas nos quedan, ¿eh? Tendremos que parar en algún momento. Digo porque es que esto es un poquito... Esto es, no, pues, pues, pues. O sea, por favor, tenéis que manifestaros, manifestaros de verdad. Por las calles, por las calles. Manifestaros por las calles o hacer algo, un movimiento para que nosotros nos deis norte. Claro. Porque nosotros estamos aquí a ciegas. Pues por eso, vamos a recordar los perfiles nuestros. El mío es en Instagram y en Twitter. Arroba Sergio Morante. Y el mío es en Instagram y en Twitter. Bueno, en X. X. Que tampoco lo uso mucho. Y en la Tumblr esta del Instagram también, que tiene otra cosa, ese sí lo uso más. Ah, el Fritz. El All Fashion Visting. El All Fashion Visting. El All Fashion Visting. No hace camisetas o algo. Nos ponéis allí las cositas y así ya sabemos nosotros por dónde queréis que tiremos. Si queremos que hable y si queréis que hablemos más de este tema, de otro o sugerencias. Claro, ustedes nos preguntan. Yo hago muchas preguntas por la cosa esta del Instagram. Yo es que no tengo ni tiempo. Yo pregunto sobre todo sobre las semanas de la moda y las cosas esas. Ya, bueno, pues ya vemos. Como también preguntamos. Hombre, es que sobre zorra no cabe la pena. No se pregunten. Bueno, pues nos lo decís. Se baila. Nos lo decís y nos escucháis en la plataforma de Canal Sur Podcast y también en Spotify. Sí, queridos. Sí, queridas. Sí, querides. Así que más fácil nos los podemos poner. Un besito a todos, todas, te os doy. Os queremos. Sed felices y sed tolerantes. Por Dios. Me creía que iba a decir Toledano. Digo, uy, que ha dicho. Hombre, Toledano. Si sois de Toledo, bienvenido. Sí, queridos. Estás metido en un zartal, soy una zorra de costal. Estoy en un buen momento. Solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Estoy en un buen momento. Reconstruida por dentro. Y esa zorra que tanto tenías se fue empoderando y ahora es una zorra de pastel. En Canal Sur Podcast. Han escuchado Somos Unos Antiguos.